¿Cómo se encuentra? Un bonito fin de semana, cierre de fin de semana. Vamos a iniciar una nueva semana. Hay que hablar de la información del pronóstico del tiempo para iniciar todo a perfectas condiciones. En cuanto a las precipitaciones a nivel nacional, estas van a continuar no de manera tan intensa como en el fin de semana, pero van a estar presentes norte, noreste, occidente, centro, oriente, sur, sureste del país. Esto se debe a vaguadas en gran parte del territorio nacional. Como le comentaba, no tan fuertes como estuvieron las precipitaciones este fin de semana, pero se pueden estar registrando algunos chubascos, alguna tormenta ocasional. Para Ciudad de México, con valores 15, con 24, algo nublado, con condiciones de chubasco, como le mencionaba, tormenta ocasional en un 60% que continúa en un 40% y en un 20% para el día miércoles. Monterrey, después de tener alguna tormenta ocasional, vienen solamente chubascos meramente aislados, de corta duración, regresan las altas temperaturas, parcialmente soleado y bochornoso. Es como pinta ese lunes inicio de semana con 33 grados. Para los próximos días se pueden estar alcanzando máximas de 35, 37 grados para el día miércoles. Guadalajara, 17 con 27, algo nublado, algunos chubascos también meramente ocasionales en un 50% que van disminuyendo a partir del día martes en un 40 y el miércoles en un 20% con máximas de 29 grados. En el occidente del país, República Mexicana, vemos precipitaciones completamente despejado para Huatulco con máximas de 33 grados, pero el resto de los puntos con algunos chubascos y potencial de tormenta para Morelia y para Colima, con Morelia con máximas de 25 y Colima con máximas de 33 grados. Para el resto de los puntos, como es costumbre, arriba de los 31, 32 grados, algo de sol, pero también esos chubascos que han estado presentes a lo largo de estos últimos días. Por su parte, la información para Puebla, 13 con 23, más de lo mismo, algo de sol, chubascos ocasionales que vemos también para Toluca, pero para Toluca pinta 9 con 19, un día mucho más parcialmente nublado con chubascos ocasionales, a diferencia de los otros puntos que hay un poco más de sol. Para Pachuca, también parcialmente nublado, 11 con 20, chubascos ocasionales, un 40%, que León no se queda atrás con valores de 15 con 27, salvo que para León estos chubascos van a ser mayormente durante la tarde, no durante la mañana y la noche, sino durante la tarde de este lunes. El noreste del país, nada de precipitaciones, se alejan completamente para esta nueva semana, salvo Tampico, 26 con 32 son los valores, algún chubasco meramente ocasional, San Luis Potosí mayormente nublado con 25 grados, y el resto con temperaturas arriba de los 33 grados, alcanzando hasta 36 grados para Nuevo Laredo. Saltillo se queda con 15 con 26, chubascos también meramente ocasionales, para la laguna nada relevante, 20 con 33, completamente soleado, despejado, caluroso, es como pinta el ambiente. Un gusto para mí acompañarlos, hay más del otro lado del estudio. Un gusto acompañarlos con un apunte meteorológico, esta noche la cerramos con 24 grados, condiciones mayormente nubladas, chubasco y tormenta ocasional en un 40%, hay que disfrutar estas precipitaciones para cerrar este domingo fin de semana, porque el día de mañana solamente nos van a quedar algunos chubascos meramente aislados, pinta un día completamente bochornoso con máximas de 33 grados, y las altas temperaturas van a continuar el resto de la semana, pero todos estos detalles se los voy a estar trayendo un poco más adelante. Excelente día, me encuentro lista con la información del pronóstico del tiempo a detalle. Vamos a cerrar una semana e iniciar una nueva, por supuesto, hay que estar muy bien informados porque estas precipitaciones que hemos estado teniendo se van a ir yendo conforme avance la próxima semana. A nivel nacional continúan chubascos, noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, pero estos son de corta duración, zonas montañosas en lugares muy aislados, van a continuar también a lo largo del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Se lo adelantaba esta noche, la cerramos con precipitaciones, algo de lluvia, condiciones favorables, completamente frescas, 24 grados, pinta una noche parcialmente nublada con esos chubascos y tormenta ocasional en un 40%. Se lo estaba adelantando, hay que disfrutarlo porque el día de mañana, lunes, nos espera un ambiente bochornoso. Por la mañana, 23 grados, parcialmente soleado, una tarde con hasta 33, algo de sol bochornoso y quedan solamente chubascos en un 20% muy ligeros, de corta duración en algunos sectores, en las zonas montañosas, zorrando la noche con 26 grados, algunas nubes. Se lo decía, hay que disfrutar esta lluvia porque vienen nuevamente las altas temperaturas y, por supuesto, el ambiente completamente soleado y despejado, nada relevante, al menos a partir del día martes y para el próximo fin de semana. Mínimas de 24, 25 grados, las máximas esperan entre 35 para el día martes y el resto de los días 36, 37 grados. Muy caluroso es como pinta el ambiente, téngalo en cuenta y hay que continuar hidratándonos, por supuesto, y utilizar ese protector solar porque las precipitaciones de las que disfrutamos el fin de semana se van completamente. Para este lunes, Anáhuac con 35 grados, Bustamante máximas de 34, 36 para China, 34 en Cadereyte y Santiago, Monte Morelos con 34 también y Galeana se mantiene con 23 grados, un tanto más al sur, pero puede estar registrando algún chubasco también ocasional a lo largo de este lunes, inicio de semana. Para otros puntos como Linares, 23 con 34, soleado, bochornoso, más de lo mismo, vuelven las altas temperaturas, 36, 37 grados para martes, miércoles y completamente despejado. Sabinas, Hidalgo, máxima de 34 grados, algo de sol, nada relevante, como le decía, hay que disfrutar estos chubascos, estas precipitaciones que nos quedan esta noche porque se van completamente. Martes, miércoles, jueves, vemos cómo va en alza la temperatura, 35, 37 y 38 grados para el día jueves. La fase lunar, luna nueva, la iniciamos el pasado 14 de septiembre y vamos a iniciar la luna creciente el 22 de septiembre y, claro, la luna llena para finalizar el 24 de septiembre. Un gusto habernos acompañado con la información del pronóstico del tiempo. Que sigan teniendo un bonito domingo fin de semana. Gracias, chicos. Muy buenos días, por supuesto. Vamos a dar inicio con la información del pronóstico del tiempo. Hemos tenido precipitaciones desde la madrugada del día de ayer y van a continuar al menos en las próximas 24, 48 horas. Todas estas precipitaciones son registradas debido a vaguadas que se encuentran en el país. Estas van a continuar también. Un frente semistacionario está en el norte y en el noreste, haciendo que haya ligeros descensos en la temperatura y las precipitaciones que ya le mencioné. En las próximas horas, estas van a estar continuando en los puntos norte, noreste, en el centro, occidente, oriente, sur y sureste de la República. El noroeste se mantiene completamente despejado, nada de precipitaciones, pero gran parte de la República Mexicana se mantiene con estas lluvias que van a continuar en las próximas horas. Ya se lo estábamos mencionando el día de ayer. No hay que guardar el paraguas porque lo va a estar necesitando. El día de hoy, con 15 grados, tenemos una mañana parcialmente soleada. La lluvia solamente en un 10%. Puede ser algún chubasco meramente ocasional, muy aislado y de corta duración. Pero ojo, porque durante la tarde, alcanzaremos los 24 grados. Es mucho más fresco el ambiente que lo que hemos tenido en días anteriores de 26, 27 grados, incluso 25. El día de hoy va a estar con algo de sol, pero los chubascos y la tormenta van a estar presentes en un 50% para la tarde y la noche, cerrándola con 17 grados. Así que téngalo muy en cuenta si va a salir a pasear con la familia porque las precipitaciones van a estar y continúan al menos hasta el día martes. El día miércoles ya se mantiene despejado. Lunes y martes 25, 26 grados. Vuelve el ambiente cálido, al menos para mitad de semana. La lluvia continúa en un 40% lunes y martes. Estos chubascos que le estaba mencionando, aislados, de corta duración, van a estar presentes. Y el día miércoles se va a sentir el ambiente un poco más cálido, incluso caluroso para algunas personas, con mínima de 15, máxima de 26 y las precipitaciones completamente descartadas. El Estado de México con 21 grados es Chalco, el punto más fresco. 24 para Texcoco, Atizapantla, Nepantla y por supuesto Naucalpa, Nézaco 25 y Ecatepec 26 grados. Fresco, completamente cálido para Ecatepec y muy fresco para Chalco, pero todos estos puntos del Estado de México tienen en común las precipitaciones que ya le mencionaba, es la tendencia en gran parte del territorio nacional. Para Querétaro 15 con 30, caluroso, nada relevante en cuanto a la lluvia. Eso sí, para Morelia con 24 grados y Cuernavaca con máximas de 29. Puebla también va a estar registrando algunas precipitaciones con máximas de 25 grados. Esos chubascos ocasionales que también persisten al menos hasta mitad de semana van a ser un poco más intensos el día de hoy y van perdiendo, se van disminuyendo en los próximos días 40, 30 y 20% hasta la mitad de semana. Para Monterrey, un día cálido. El día de ayer les mencionábamos una temperatura máxima de 27 grados, mucho más fresco, pero las condiciones son así. Marían, el día de hoy 22 con 29, algo nublado, los chubascos y tormenta ocasional en un 50%. El día de mañana se queda en algún ligero chubasco y la temperatura vuelve a elevarse, es decir, vuelven las altas temperaturas para el norte, pero esto hasta el día martes, miércoles. Mientras tanto, van a tener algunas precipitaciones. Guadalajara, 18 con 28, para la Perla Tapatía, algo nublado, los chubascos también registrándose y también pierden fuerza a mitad de semana. La fase lunar, iniciamos la luna nueva el 14 de septiembre y vamos a tener la luna creciente el próximo viernes, 22 de septiembre. Un gusto vernos acompañado con la información del pronóstico del tiempo. Hay más del otro lado del estudio. Tenemos una máxima de 24 grados el día de hoy. Las precipitaciones van a continuar esta mañana de una manera muy ligera, con 15 grados, pero en la tarde y en la noche van a estar en un 50%. Hay probabilidad de chubasco y de tormenta para que lo tengan en cuenta en sus planes. Y las precipitaciones continúan, al menos en los próximos dos días, pero esa información se la traigo más adelante. Aranza Garza, Maynevares, buenos días. Pues bueno, ya estábamos viendo a nuestra compañera Carla. Las precipitaciones ya están esta mañana y van a continuar durante esta tarde y esta noche. Pero, ¿qué le parece si primero hablamos? A nivel nacional, en la República Mexicana, en gran parte del territorio, es donde se registran las precipitaciones, a excepción del noroeste, donde está un poco más despejado. Norte, noreste, centro, occidente, oriente, sur y sureste del país, con precipitaciones. Todo esto se debe al paso de vaguadas que se encuentran a la altura y está trayendo estas lluvias. Ya hemos tenido en esta madrugada las precipitaciones y van a continuar. Se lo mencionaba, Carla ya estaba resguardándose de la lluvia y va a tener que seguir haciéndolo o ponerse un impermeable, un paraguas, porque lo vamos a necesitar. Esta mañana es una mañana fresca, con 15 grados, parcialmente soleada, la máxima de 24 grados, con algunos chubascos, tormenta, como lo estábamos viendo, por supuesto, ya ahorita en el enlace. Las noches la cerramos con 17 grados. Las condiciones similares, parcialmente nubladas, como va a pintar la noche, para que lo tengan en cuenta. Por su parte, el resto de la semana, 25, 26 grados, en al menos un 40%, es como van a estar las precipitaciones. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Lo vemos más adelante. ¿Qué tal? Un gusto acompañarlos nuevamente. Ya tenemos 16 grados en la ciudad. Vamos a alcanzar una temperatura máxima de 24, cálido. Hablemos de la imagen del satélite. Las precipitaciones en las próximas 24, 48 horas, en los próximos dos días. Gran parte del territorio nacional pinta con estas precipitaciones, norte, noreste, occidente, el centro, oriente, sur y sureste del país. Con estas lluvias, todo esto se debe a una vaguada que se encuentra y está trayendo la lluvia. Ya lo hemos tenido algunos chubascos en la madrugada del sábado y van a continuar, no de una manera tan intensa, pero van a estar presentes. En algunos puntos hay probabilidad de tormenta en las próximas horas. Ya se lo mencionaba, ya tenemos 16 grados en la ciudad, una mañana parcialmente soleada, con chubascos en algunos puntos. Ya hemos estado viendo a mis compañeros que están reporteando en la calle y algunos de ellos vemos que traen un impermeable o que están resguardándose de las precipitaciones porque están en forma de chubascos para esta mañana. Para la tarde, tenemos una máxima de 24 grados, algo de sol. Los chubascos y la tormenta están a la orden del día durante la tarde y durante la noche, en un 50%, cerrando la jornada con 17 grados. Es decir, nos espera una noche un tanto fresca. Así que tenga en cuenta esta probabilidad de lluvia para que no lo vaya a tomar por sorpresa. Le vuelvo a mencionar, ya estábamos viendo a mis compañeros en las calles, así que ya lo vio, asómese por la ventana, cargue con su paraguas y el impermeable, si va a tener alguna actividad, para que se resguarde de estas precipitaciones que están ligeras ahorita en la mañana, pero van a incrementar durante la tarde y durante la noche. Para el día de mañana y el martes van a continuar estas lluvias, mínimas entre 14 y 15 grados, las máximas de 25, 26, y las precipitaciones similares al día de hoy en un 40% para mitad de semana día miércoles. Se vuelve cálido el ambiente con 26 grados, pero con la lluvia en un 10%, un chubasco muy aislado de muy corta duración. Esto quiere decir que vienen, se despejan las precipitaciones al menos para la mitad de semana. El Estado de México se mantiene con 21 grados para Chalco, muy fresco, 24 en Texcoco, Atizapantla, Nepantla y Naucalpan, Nezaco 25 y Ecatepec mucho más cálido con 26 grados, todos en común. ¿Qué estamos viendo aquí? Las precipitaciones, los chubascos, el potencial de tormenta ocasional. Para Querétaro vemos máxima de 30 grados, soleado, despejado, nada relevante. Morelia y Cuernavaca con precipitaciones, los valores para Morelia 14 con 24 y Cuernavaca alcanzando máximas de 29 grados, mucho, mucho más cálido y para Morelia es más fresco. Puebla valores similares a lo que tenemos nosotros en la ciudad, 13 con 25, algo de sol, chubascos ocasionales en un 50%, a pesar de que pueden ser ocasionales de corta duración, ya se lo he estado mencionando y anticipando, pueden estar cargados de mucha agua y llover en un lapso corto, mucho, así que téngalo en cuenta. Lunes 12 con 25, la lluvia en un 40% y disminuye 50, 40, 30 y 20% hasta el día miércoles alcanzando los 26 grados, quedando solamente en chubascos. Para Monterrey, 22 con 29, el día de ayer la probabilidad era de unos 27 grados, mucho más fresco, la situación cambia, se queda en chubascos y tormenta ocasional en un 50%, lunes en un 20 y para martes se despeja completamente y vuelven las altas temperaturas para la ciudad de las montañas. Mientras tanto, la perla tapatea Guadalajara se mantiene cálida, con algo de nubes, parcialmente nublado, algunos chubascos que también van a continuar el resto de la semana en un 50%, 20 y 30 es la tendencia en gran parte de la República Mexicana y claro que son buenas noticias. La fase lunar vamos a tener nuestra luna creciente el próximo 22 de septiembre y la luna llena el 24. Un gusto verlos acompañado, vamos del otro lado del estudio. 9 con 33 de la mañana, gracias por seguir en este espacio de Telediario. Unicemos con la información del pronóstico del tiempo, si va sintonizándonos en este momento o si ya nos lleva acompañando desde temprano. Hablamos de las precipitaciones a nivel nacional, información importante, vemos buenas noticias, gran parte del territorio se encuentra con precipitaciones, potencial de tormenta, norte, noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, a excepción del noroeste que están escasos, está completamente despejado el ambiente para las próximas 24, 48 horas. Le mencionaba, ya tenemos nosotros 17 grados aquí en la ciudad, tenemos una mañana parcialmente soleada, ya hemos visto algunos ligeros chubascos que se han estado registrando en algunos puntos, pero van a continuar durante esta tarde en al menos una máxima de 24 grados, chubascos y tormenta con el ambiente parcialmente soleado, por supuesto, en un 40% la probabilidad de lluvia en un 50% para esta tarde y esta noche cerrando con 17 grados, de igual manera que nada lo vaya a tomar por sorpresa porque si en este momento hay algunos chubascos para la tarde, noche, van a incrementar, se lo comento, en un 50% y está en la probabilidad de esta tormenta que vamos a estar experimentando a lo largo de este domingo fin de semana, pero ojo, porque las precipitaciones al menos en los próximos dos días se quedan en la ciudad, 25, 26 grados como máxima, la lluvia en un 40%, para el día miércoles se van completamente, 15, 26 son los valores, un día cálido, sabemos que no muchas de las personas son amantes del calor o del ambiente cálido, soleado, pero así es como va a pintar mitad de semana y el resto de la semana que continúa, mientras tanto, lunes y martes, la lluvia, el día un tanto cálido, fresco, 25, 26 grados y las precipitaciones, el Estado de México no se quedó atrás con la lluvia, muy fresco, el ambiente para Chalco con 21 grados, el resto se mantiene entre 24, 25 y 26 grados como Ecatepec, mucho más cálido, 25 en esa, Texcoco, Atizapán, La Nepantla y Naucalpan se quedan con 24 grados como máximo, es decir, el ambiente cálido es como pinta a lo largo para cerrar esta semana, Querétaro, 15 con 30 grados, nada relevante, vemos soleado, algunas nubes solamente, pero Cuernavaca y Morelia van a estar registrando precipitaciones, sobre todo en Morelia con un ambiente más fresco y con 24 grados y los valores para Cuernavaca se mantienen 17 con 29, para Puebla también vemos algunos chubascos el día de hoy, 13 con 25 grados, estos continúan al menos el resto de la semana, disminuyen 50, 40, 30 y un 20% pero van a estar presentes, así que como le he mencionado a través de este espacio no hay que guardar el paraguas porque lo va a estar necesitando, es la tendencia en gran parte del país, Monterrey máximas de 29, el día cálido es como pinta con los chubascos, alguna tormenta ocasional, no muy fuerte, no muy intenso pero va a estar presente, el día de mañana se queda en chubascos y vuelven nuevamente las altas temperaturas a partir del día martes y el ambiente despejado hasta los 33 grados, para la Perla Tapatía, Guadalajara, 28 grados, es el día nublado con los chubascos también presentes, como le mencionaba, es en gran parte del territorio donde se van a estar registrando estas precipitaciones y se debe a una vaguada que pasa, esto así que a tenerlo en cuenta vemos también como la temperatura vuelve, el ambiente cálido de estar en 28 grados, mitad de semana 30 grados, la fase lunar, nuestra luna creciente 22 de septiembre, luna llena 24 de septiembre, un gusto para mí haber estado aquí con ustedes con la información del pronóstico del tiempo, gracias por acompañarnos cada fin de semana, mis compañeros tienen más del otro lado del estudio.